Música Música Bueno, los valores forman parte de la Unión Europea desde el principio. Los primeros tratados de 51 ya hablaban de dignidad, de democracia, de libertad. Es más, los miembros de la Unión Europea llegan aquí voluntariamente y democráticamente y aceptan una serie de valores. Incluso el hecho de no respetarlos, pues esto conlleva sanciones o la suspensión de determinados derechos. Es muy interesante porque el preámbulo del tratado de la Unión dice algo que me interesa particularmente habla de las culturas, de que convergen todas las culturas en Europa y que es importante el respeto a esas culturas de las que uno proviene, que se tienen que impulsar, que se tienen que respetar, pero también incide mucho en la cuestión de que tenemos que trabajar todos para un objetivo común. Dice concretamente que tenemos que olvidar las antiguas rivalidades, todas aquellas cosas que nos han dividido en Europa. Y esto, naturalmente, es el efecto de unas guerras, de unos conflictos entre naciones europeas, pero como española yo también lo entiendo como superación también en España de viejos conflictos. Nosotros no hemos tenido guerras europeas, pero hemos tenido una guerra civil. Hay que, tal como dice este preámbulo, hay que olvidar y trabajar para lo que nos une. Y como catalana, en una situación también que ahora en este momento es un poco conflictiva, toda esta idea de superación, de ir a un ideal común, de tener unas ideas y algo que nos ampare a todos, yo creo que esto es fundamental. Europa puede ser el paraíso, lo que pasa es que es un paraíso que tenemos que cuidar mucho. Y aquí los jóvenes tienen un papel muy importante. En la defensa de los valores, de la igualdad entre hombres y mujeres, todas las directivas, todas las normativas que van saliendo cada día, que se van elaborando en Europa, van dirigidas en esta dirección. Los jóvenes ahora tienen una oportunidad muy grande con Europa. Desde que estamos en Europa, yo creo que las nuevas generaciones han crecido más libres, más seguras y también más cosmopolitas, han podido viajar. En Europa hemos implementado un programa maravilloso, que es el programa Erasmus, que ha conseguido que los jóvenes puedan tener la oportunidad de conocer otras familias, otras escuelas, otros estudiantes que puedan aprender idiomas. Esto ha sido algo que nos ha dado un impulso muy grande, porque además ha acercado diferentes maneras de pensar para confluir en un espacio donde solo pueden florecer los valores que tengan que ver con una transmisión de solidaridad, de confianza, de futuro, unos valores comunes que podemos compartir entre todos. Me preocupa muchísimo todo esto. Se ha de crear un relato integrador. Los jóvenes no se sienten europeos, pero los adultos quizá tampoco, porque nos falta aún este tipo de relato. Esto lo tenemos que construir entre todos. Yo soy titular de la Comisión de Cultura y Educación y he tenido la gran oportunidad, la suerte, de que me encarguen un informe sobre un programa que se llama Europa para los Ciudadanos. Hemos hablado del programa Erasmus, que es muy importante, que ha hecho que los jóvenes pudieran salir, pudieran conocer a otras personas, pero este programa Europa con los Ciudadanos trata precisamente de esta cuestión, de esta cuestión del sentimiento de pertenencia. Este programa lo que quiere es poner en relación a los ciudadanos, a los organismos gubernamentales o no, a las municipalidades, con lo que son las instituciones europeas. Y además a mí me gustaría, ahora que tengo esta oportunidad, trabajar sobre todo por esta idea de un relato europeo, un relato europeo donde la gente se sienta orgullosa de un pasado, de unas obras artísticas, de todo lo que tenemos en común. Tenemos un pozo muy importante. El sentimiento europeo no es de ahora, es bastante antiguo. De hecho, por ejemplo, yo veraneo en el Valle de Boí, donde hay unas iglesias preciosas. Esto fue una época donde los arquitectos europeos viajaban por toda Europa, creaban iglesias, creaban catedrales. Los grandes científicos, los escritores, los literatos se comunicaban entre ellos por carta y había este sentimiento de Europa. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo ahí. Este campo, y espero que además este informe de Europa con los ciudadanos, me pueda ayudar a conseguirlo. El espacio europeo de educación superior ha sido indispensable, importantísimo, porque ha permitido que los jóvenes pudieran tener unas titulaciones, unos grados homologados en toda Europa. No solamente eso, porque el espacio europeo de educación superior, aparte de los 47 países de la Unión Europea, es un total de 47 países, que incluye a Rusia, por ejemplo, a Noruega, a Suiza. Así que el campo que tienen los jóvenes para formarse es muy grande. Es verdad que ha habido críticas, porque la implementación del proceso de Bolonia ha sido difícil, porque han llegado los países progresivamente, las cosas han sido lentas, a veces ha sido difícil armonizar los sistemas de cada país con el llamado proceso de Bolonia, pero esto es a lo que vamos. Tiene que haber una homologación, tiene que haber unas políticas comunes para todos los jóvenes en Europa. El espacio europeo de investigación trata de poner en común todos los recursos tan importantes que tenemos en Europa, tanto intelectuales, abstractos, como materiales. De esta manera, todos los estudiantes pueden acceder a redes de investigación que pueden permitir competir en un mundo cada vez más difícil, más complicado. Tenemos que formar parte de conglomerados grandes, porque la ciencia es muy cara, y tenemos que competir con países que tienen unos presupuestos muy importantes. La única forma es que tengamos este espacio en Europa para poder competir. Y esto es muy importante porque permite también que los jóvenes puedan ir allí donde hay demanda de sus perfiles. Por ejemplo, en Cataluña tenemos unos centros de investigación muy buenos, y se han dado, por ejemplo, muchos casos en los que gente que ha venido de fuera se ha desarrollado y ha crecido en Cataluña, de la misma manera que nosotros somos capaces de exportar estudiantes. Y, bueno, el futuro tiene que pasar por aquí, por esos espacios grandes, porque solamente habrá progreso a través de la ciencia y de la tecnología. El reto para Europa es conseguir que toda esta tradición tan importante que tenemos, filosófica, científica, literaria, en las artes, se pueda constituir en un relato que nos pueda integrar a todos. Y sobre todo con la ciencia, porque la ciencia es lo que nos va a permitir competir, salir al exterior y hacernos más fuertes como unión. Yo soy de las personas que aspira, que tienen la ilusión de que algún día se constituyan los Estados Unidos de Europa. Así que pienso que el Parlamento tiene que ser cada vez la cámara real de todos los ciudadanos europeos. Que haya un presidente europeo que sea un presidente de verdad, que haya un Parlamento que represente a todos los ciudadanos europeos. Es cada vez más importante que vayamos a Europa olvidándonos de que formamos parte de una nación, que nos olvidemos de que vamos allá llevando unas exigencias y unos intereses, sino que trabajemos entre todos. La crisis de los refugiados nos ha pillado quizá por sorpresa, y la verdad es que estamos todos muy decepcionados de la forma que han ido las cosas. El hecho de, de alguna forma, no hacer la gestión desde la propia Europa, ha sido algo muy discutible desde el punto de vista legal y humanitario. Yo creo que esto lo tenemos que corregir. No hemos actuado con la suficiente unión y celeridad. Nosotros en el Grupo ALDE hemos elaborado lo que llamamos una hoja de ruta, que tiene distintos puntos. Te podría decir, por ejemplo, un par de ellos. Es muy importante crear una fuerza de emergencia de cara a las crisis de refugiados. Y también es muy importante una guardia de fronteras y de costas. Esto lo hemos visto ahora, pero ya venía de lejos. En España también muchas veces, cuando hemos tenido nuestros problemas también en las fronteras, pues también hemos pedido a la Unión Europea que tuviera esa conciencia de que no son cuestiones que atañen a los países que se enfrentan con el problema, sino que es un problema de todos. La forma en que han actuado algunos países europeos, pues ha sido una forma muy insolidaria de actuar. Podemos pensar en Polonia, podemos pensar en Austria, podemos pensar en Hungría. Pero de todas formas, tenemos que hacer una política también, porque hay países que tampoco han tenido mucha experiencia con la inmigración. Y tienen que tener en cuenta que llega un momento en que ya no se pueden tratar bilateralmente algunos problemas, sino que tiene que ser una cuestión de Europa. Unas leyes que comprometan a todos los Estados miembros. A la vez que soy titular de la Comisión de Cultura y Educación en el Parlamento, también soy vicepresidenta de la Delegación de Magreb y también de la Unión por el Mediterráneo. Esto es muy importante porque me permite colaborar con políticas culturales, económicas en esta zona, no solamente por la oportunidad de negocios, de comunicación, de hacer proyectos culturales, pero sobre todo ahora que hay toda la cuestión de la crisis migratoria. Tenemos que tener ese tipo de intercambios y de conocimientos los unos a los otros, porque ahí se está dando ahora esta confluencia con la inmigración y tenemos que compartir valores, tenemos que compartir proyectos, tenemos que compartir una idea de Europa que nos pueda acoger a todos. Se dice que hay un 60% de jóvenes que se interesan activamente por Europa, pero a la vez el contraste es que hay otro 60% que dice que se siente muy alejado de las instituciones europeas. Tenemos que hacer una política para dar a conocer lo que es la Unión Europea a los jóvenes. Y los jóvenes tienen una posibilidad de presión muy grande, porque los políticos son muy sensibles también a la opinión pública. Yo creo que los jóvenes tienen que hacer lo posible para hacerse oír y para que esa Unión Europea sea lo más ágil posible, que solucione los problemas. Pero también me gustaría animar a los jóvenes, un poco como decía Kennedy, no te preocupes tanto por lo que Europa puede hacer por ti, haz por Europa. Europa es un proyecto muy estimulante, muy excitante. Yo creo que los jóvenes se tendrían que vincular y trabajar por Europa, hacer algo activo. Yo creo que este podría ser uno de los desafíos más importantes que pueda tener un joven hoy en día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.